Con la incursión del municipio de Atlix con el programa federal denominado Desde lo Local, serán mayores los recursos que reciba para atención de problemas sociales. Clínica de Sector Salud ofrece a madres de familia talleres de estimulación temprana sin ningún costo. Próximo sábado se llevará a cabo la Hora del Planeta. Deberá apagar sus luces durante una hora para contribuir a la reducción del cambio climático. A un poco más de un mes de la llegada del gobierno municipal 2011-2014, la ciudadanía opina acerca de su desempeño. Esto y más en Nueve Noticias.